Tuvimos varios entrenadores importantes. ¿A Bianchi no lo tuviste? No. No, no llegué a tenerlo. ¿A Miguel? Lo tuvo a Miguel. Porque todo, bueno, da la sensación que la discusión es, genera Gallardo en River lo que generaba Bianchi, la preponderancia a estos entrenadores. ¿No? Lo tenía Boca en Bianchi, lo tiene River hoy con Gallardo. Preponderancia en el armado del equipo, en el plantel, en la gente. Y un poco el efecto que causa, ¿no? Porque cuando Bianchi estaba en Boca, daba la sensación que Boca le iba a ganar siempre a River. Y hoy que Gallardo está en River, da la sensación que para River es mucho más fácil ganarle a Boca. ¿Ustedes lo sienten eso? ¿Sienten la preponderancia de un entrenador? Cuando alguien es importante dentro de un sistema, de un equipo, en este caso de todo el club, porque también el club ha mejorado y gran porcentaje a las decisiones de Toma Marcelo, acompañado de los directivos, ¿no? Que también saben por qué camino van y hay una... Es lógico que haya comparaciones por momentos de los dos entrenadores que han tenido a lo largo de su carrera. Entrenadores importantes, pero en lo personal trato nada de disfrutar y de ser un agradecido, ¿no? Tener un entrenador que en la historia del club es de los más importantes, así que intento aprovechar y sacar el máximo jugo posible. ¿Te parece lógico que se compare a Gallardo con Bianchi? O sea, son dos técnicos que en sus clubes hicieron grandes cosas, ganaron mucho, pero bueno, el hecho de compararlos creo que yo no voy por ese camino, ¿no? Cada uno hizo lo mejor desde el lugar que le tocó y a su forma, a su manera, así que hay que disfrutar que lo tuvimos en nuestro fútbol, nada más. Johnny, ¿cómo andás? Seba, Domínguez, escucha, nos marcábamos en el área, mucho. ¿Se marcaban? Sí, sí. ¿Se marcaban en el área? ¿A vos te tocabas agarrar a Maidana? Sí. Y él a mí. ¿Qué te pasa? Se metían trompadas, todo. No, nos llamamos bien. Y de vuelta, y de vuelta. Pues bravo. No, nos tratábamos bien. ¿En serio? Sí, porque físicamente éramos similares. Los dos más o menos al mismo cuerpo. Eres más alto, ¿no? Pero ¿cómo te trataban? ¿Eh? ¿Se trataban bien? Decían... ¿Qué sabes, Blav? Hola, 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 yo vine a cabecear, mira, ¿qué vine a cabecear? No te voy a molestar. No te enseñaron a compartir. Un día ganaba. Con los centrales, que yo sentía que, 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 no sé por qué, que era un buen agente o que tenía algo similar. ¿Le estabas cabecear? No. No, no, trataba a veces hasta de hablarle bien con los que no tenía onda, era, era malo. Pero con Johnny siempre tengo muy buena onda, mejor tener buena onda. Eso es saber... Vamos a hablar en serio. No, te pregunto si tu vuelta a River tiene que ver, yo creo que River le genera un contexto a los futbolistas que llegan mucho más favorable que en otros equipos. Imagino que hasta, no es por una crítica a Toluca en tu último equipo, pero habrás sentido eso cuando te fuiste de River de decir, che, esto es otra cosa. O sea, no me ayuda tanto el contexto como en River a pasar ciertas dificultades. Recuerdo tu último tiempo, ya con el problema en la rodilla que se notaba que medías mucho más ciertas jugadas, pero igualmente podías jugar en el equipo porque tenías esa ayuda colectiva. No, obviamente que ya venía acostumbrado a la exigencia, como decís, más allá de que uno sabía si podía llegar a tener alguna dificultad o no, no desentonaba con el equipo y ellos me ayudaron a mí también. Entonces, en cuanto a eso, a la hora de salir del club también me tuve que adaptar, acomodar nuevamente. No hay excusa porque llegué a un club como Toluca que está bastante ordenado y demás, pero bueno, costó esa unión o esa comunión con el equipo a la hora de hacer las cosas que uno quiere y bueno, como dije antes, son momentos y no me fue tan bien, pero soy autocrítico y sé que por ahí no estuve a mi nivel a la hora de salir. Después, bueno, el hecho de seguir en contacto con los muchachos, el plantel, el cuerpo técnico y todo eso, o sea, como que nunca me pude llevar del club, ¿no? Estuve siempre ahí un poco agarrado con todo eso. Johnny, me puse a hacer cuentas cuando decías de los ocho años miedos en River y también de tu influencia en el equipo y que los líderes son poncios, siempre hablamos de ese liderazgo juegue más o juegue menos, que ahora vos te sumás a él y que podés estar en modo poncio o no y también repasaba y te quiero preguntar desde la profundidad y no desde el camiseteo y cómo lo puede tomar alguien de la chicana es, ¿cuánto le sirvió a River si bien no lo quería? ¿Sí? Porque ustedes dos justamente estuvieron en ese momento cuando tocaron fondo. El momento de perder la categoría y después relanzar a ese River y que River, como dice el eslogan, volviera a ser River. ¿Cuánto sirvió? ¿Cuánto afectó? ¿Y cuánto ayudó a que hoy estén como están? Fue un punto de cambios para bien para el club. O sea, venía de una etapa de no, por ahí no había un oñón, venía de momentos difíciles y bueno, tocó lo que tocó en su momento y a partir de ahí, como decía, fue un trampolín para poder despegar y no bajar más en cuanto al nivel, en cuanto a la hora de los directivos de cómo se manejan, de la gente que apoyó siempre al equipo. Así que bueno, hay como una unión que hizo que en los momentos duros sirvan de experiencia para poder salir de eso y mantenerse después en lo más alto. Hoy por hoy la verdad que los hinchas están contentos de cómo ven a su equipo, siempre compitiendo, siempre dejando bien parada a la institución, así que ojalá siga así por mucho tiempo, ojalá Dios quiera. O sea, esa unión, o sea, en la mala se dio, se dio esa unión y imagino que pese a encontrar el lado positivo, recuerdo a Almeida cómo se lo bebía y hasta el festejo cuando lograron ascender. Fue una angustia, era jugar en angustia permanente más allá de que sirviera como reconstrucción. No imagino la dificultad de ese año para el futbolista. Obviamente porque fue un desahogo grande, un desahogo importante, donde estaba en juego el prestigio de un club con mucha historia, así que bueno, hoy fue bastante, pero a la vez se disfrutó y bueno, a partir de ahí fue, como te dije, se tocó fondo y se pudo salir. Matías hizo cargo del equipo en un momento duro, difícil y él un poco descomprimió algo del plantel porque bueno, en ese momento era la cara más visible de todo lo que estábamos ahí en el plantel y bueno, él absorbió todo eso, le dio la confianza a todos y a partir de ahí se pudo salir. Creo que Mauro tiene la última pregunta, Jonathan. Maurito. Saludarlo a Johnny, un gran abrazo y casi que va de la mano con esto que te preguntaba el Cholo, Johnny. Te tocó descender con River, pero te tocó ganar la final en Madrid y muchas veces los colegas se preguntaron qué es peor, si lo que sucedió a River de irse al descenso lo que le sucedió a Boca de perder la final en Madrid. ¿Qué tristeza perduró más y qué alegría perduró más para tener idea de un parámetro de qué es peor lo sucedido a uno o a otro? Son experiencias distintas. A mí, o yo te hablo por lo que yo siento, me tocó lo peor y también me tocó tocar el cielo con las manos, que es algo que va a quedar también de por vida. El hincha hablaba de disfrutar un partido así creo que va a ser difícil y que se vuelva a repetir. Así que nada, son experiencias diferentes y distintas en cada momento. Así que nada, hay que quedarse con lo que uno va viviendo y con lo último, que en este caso fue ganar una de las finales más importantes en cuanto al fútbol y sobre todo al fútbol local. Así que hay que agarrarse de eso, aferrarse a eso, los buenos momentos y seguir en la positiva como la que viene en el club. Johnny, un placer, mucha suerte y bueno, gracias por esta charla. Un placer hablar con toda la gente de experiencia que están ahí, un abrazo a todos. Gracias. Bueno, Gracias.